Este lunes en Elif. Dime dónde está Elif, Murat. Melek, mi papá está en prisión. Él no pudo hacerlo, ¿sí? Ahora van a conocer el infierno de Meisel. Hay una mujer. Y me está estorbando. Esconderemos droga en su casa y estará... presa. Elif, de lunes a viernes 18.40. En Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.